Música RUNANGGONO MAGAWI HO GELARI ROANG WANG WANG Wih lah dah lah orang pangling bagong saja habis ngantepi karo pati nih Rasa aku yang ngomong nih Leluh kasih Aku di patih kemengkiri kok orang bosoh karo aku Mereka gelut kok bosoh itu seorang henti Kau tekan kira-kira mengarek nyekel aku tak Mengarek nyekel Petra tak Kau tekan kira-kira ngantap walaupun orang kira-kira Arti kira-kira sarap itu minta Allah Haru bakong gunanya apa aku membasani kira-kira Gunanya apa aku tonton kira-kira 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 Serah ada perlu nih Haru-kira kira-kira kira-kira Haru-kira kira-kira 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 Butoh bosoh haru-kira Lepasih yang ada panceng untuk antepi Wani karo pati sang kunio Wih lah Wih lah Wani karo kira-kira Sangka Kira-kira 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 sang kunio Yau main aku ngajani karo kowe Hanoi misu masalah kuyongin ngeki Mereka ada Kira-kira 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 Aku anaknya mengwani karo kowe ¿Ele? ¿Y en lo que no puedo ir a pedir mati? ¿Uang Urepe es el dintrano? ¿Apa da ni? ¿Uang Urepe es el dintrano? ¿Moder? ¿Mengar y antri? ¿No te ha dicho? ¿Mengar y caras peca san en Gusti? Gusti maring y urbate Urepe promenung sois ¿Pues das de Kodrate? ¿Diparing y urepe? ¿Se sobra que le dípatene ¿Diparece urepe? ¿Diparece urepe? Gusti se mohonoso ¿Antri no me arpepe? ¿Querá no ngerte? ¡Eso Nimb обычando da grega machaaaa ¿аются de telde Kuroo? Berarti Beacong West Finester mutue De cerca de Kuroo ¿Dezatá? ¿Debeza el dintrano? ¿De Family Urepe? Este Nimb näas que es que son realmente Archipo Tu 1,1 que es de natri ¿Debeza el dintrano? ¿Eso? No se прям como pero hablar Angie Acú escaga entre Buenos Aires ¿Es nada lo que es muy ríusionero? ¿Ya? ¿Está lleno? qué? ¿¡ door a�� a loro estar en dos Gibbs ni en sorpresa aunque yo no me ves ¿ súper hombres que os hago masery y es como claro ¿ UN allowed Nuclear ¿ understand versión e robomo? ¿ci tiempo? La verdad ¿ mucha tiempo, señor? ¿ ¡¿碰 un? ¿A las? ¿ة? ¿ lithium ¿verdí que cabrún es? si no es que no esto es lo que usen no lo tengo no mago no, no lo entiendo no lo entiendo si no lo entiendo no lo entiendo yo fío no entiendo fío, no entiendo no entiendo no entiendo no es más pero no tengo te conocí no entiendo y en uno que vanica rupo soto grobo sengkaua de niabangu dibantangani surta you pecah siramu emasui aku tak ngasuh dibantangani petro ambiare ngajudre aku tak boleh esteh ¡Apú! ¡Apú! Pá'ú, Pedro ahora que le... ...masra qué... ...¿Bomgoan para los otros. ¡Hací! ¡Más más, más, más… ¿Dó? ¡Apú, no! ¡Pá'ú! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 vamos a jugar y algo que están pagadas aquí el barntelet ¿Has quedado? entonces Gesundheit esto 750 cerrar este.. cuando hacesática el marmol no te sachamente yo nada ¿sí sin eso? si es el tease si sabe lo que hace si es lo que no y lo que no si te ha de decir si, tú no sabes si te ha de decir ¡ahí este a mi mamá pero yo como pregel cómo lo que me gusta cada año si es importante o no no o no o y en ojo garrant barang melu Rombongan eh pasukan Pak Guyupan Perkumpulan eh petro adhiku bagulah diku ma sagra en to melu yuh ya ngono no es el mucho barato la rango y pues ahora mal que te vanis acasas y son y ahora no y puedes 飛 ah a a a a a de a a a a a y 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 mami así si 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 casco sus Buenas de preguntas. Por eso podemos contestar cette mujer. El hombre es algo de lo que espero. ¿Por qué no sé qué? ¿Puede todo esto? ¿Puede todo esto? ¿Puede todo esto? ¿Puede que usted? ¿Puede todo esto? Exacto, lo que importante es eso. ¡Adiós! ¡Adiós, vio! ¡Adiós! no un 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 ya prensa cómo lo mejor bueno la de fortaleña la y lo punto tan guacín chung sigil mu lo que pagunjaran iso nengkelaku isat sasat iso joro langit kere marketing batimu eh kere marketing batimu ayo pangkal ayoni legarin ¡Gracias! 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 ¿Puedo que no te abuis leidavas para nada? ¡Gracias! ¿Lo tienes que? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a bien! ¡Nos guarde el poder! ¡Gracias a abierre ¡Gracias! ¡Book por alto! ¡Gracias a abierre ¡Suscríbete! no me gustan no teica yo, no teico nada de r Sentimos en la mano me gustan me gustan a vez es que lo me gustan me gustan no ya La ften la tu sino sino no un saludo muy bien todos los salos ¡Apunar! 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 ¡Hehehehehe... ¡Tuprok! 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 ¡Hehehehehehe! ¡Apunar! ¡Apunar! ¡Apunar, ¡Va! ¿Te ajudo a nadie por donde? ¡Apunar, una dosa! ¡Apunar, un caballo! ¡Apunar, un caballo dejado con tu cuerpo! ¡Haaa! eh hihihi tubro 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 eh, ahora tubra aguhuiana bendito aguhu Satrio, ojo lo sepele en gombo hehehehe hehehehe ooooh hehehehe tubro tubro hehehehe no tan no tan no tan y el origen o paje satrio maju perang mundur kura babak litiko nangis sakit manak luman Yo pensé que no me gusten, me gustaba. que nangis en el gimana lo antem ikude malang en el gimana temer batu karunga terlih eh 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 kalau sekele tuprok-tuprok terus sanggup ingentir man iku kurasa kewtengah di pulau robo 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 muy bien que le e papad lo que le papad ripon wujite jalan mulo bago ngerti mergo bagong ngerti sejarahmu bagong ngunik yurakok pipi nengece kowe mulati muloro primer gode ngonek genek boku yjaran man sambil bersebronel bopo kloniko pendito ibu kloniko wito dari wito dari nek wujite jalan lup jari ibu wito dari eh eh nengsak gua balapan wopo tenang uman weta mangi orang gugur wah usah ngisoring yang dilamaan pakat ini kan ceromu pendito kundang menyuruh menyorkok mentri mau ngerabeni jaran nanti anak-anak kulo gimana iya berasa khawatir seke desa tidak kwewis dingo pacuan kuda sama nipu sembrono ngopo pacuan kuda sakit manak hulu man apa nopor ini kuderengan tenung no ya we sana sekarang bapakmu ngelidik mulat aku di pedus takkan dan kita terus mendapatkan tanru bapakmu wakso bernyukung ngoyo-ngoyo selanjutnya omong kosa binaidwi nerembuk apa ini bahasa apa button bahas nopo nopo sampai gua nopo bocah mahal sampe nipu bocang ngerti sok teman ikan bro bocah orang contoh main dunung denung saman seneng kita ngulangin saman seneng ngulangi sinan haa haa kita ikan-nguo mungso sampai nipu keparat kalau suami jajanak ngomong ngokong acer anak-hulangan sok teman doa ayo Pupak 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 Sengguri si duh Pupak 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 Senengah ni ngeceh Arakurah Petro cancong bolong Batong Penyakit Guarepej Jiwek Gona Isla Ongo Gona Gona Dimiraj Ayo Tayo Yadhu Arape Orang Ina Arakuraku Curo Curo Eee Eee ¿ ¿Listo? ¿Listo? Laura ¿Listo? ¿Listo y allo ¿Listo? Si bien, no. ¿Listo a lo que no Jacko? ¿Listo? ¿Listo? ¿Túas spreat? ¿Tú súper túaré? ¿Éh? ¿Túbrec? ¿Túbrec? ¿Te îl? ¿Túbrec? y 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 Estos intentos muñe en alquilante, lo ha� a pecero, la tiendo a pecero, lo haces, lo haces muy bien. Eso es lo que teníamos que hacer, la pecero de lo que no es bien. Lo debajo de las pecero, y le faltaba menos, lo hacía mejor. ¿Qué? ¿Luke lo fallaba? No... Si hubiera un beso, duro, pongallo, bajamos de la pecero, y agaramos de la mano, así quile. Las personas dicen aconsej JMU4 Antes, vamos a absorbar lo así ¿Puedo subir el minuto de 3 meses de 200 meses? ¿Ten que répudarte, sir? ¿Aipp считas solamente que hay que serเปilUC communicivo? que se vane machu perang ya vane gendel ayo, se tati nyatane ayo, ayo ayo eti mara tambungo ramasala ayo ngapa we, lo sementen vane kajakula niki, nyo buri wabie, nyo kajakula niku lo gendel ayo, 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 ayo ayo kajakula nyo ayo, nyo kajakula nike, si ayo, ayo, ayo buri wabie, nyo buri ya muri, nyo ayo, ayo santai, ayo terus, ya mudah nge-dermawon rasa kokian gerak rasa kokian ubah, gamlani meneleren kalo harus sambian gelut atos, atosan oke ya, wah, dursosana kok oke modern sambian sini apa kula sih Un malo Seba conjo conmigo y pecah silamu ¿Hamos bonito? Seguro que cayo ¿Lo conmigo? ¿Alo conmigo? Bindo, ya, ya En los dijeronハ ¿Yó, a lo que te amas? Ya, casi ¿Qué? ¿Masas? ¿Qué? ¿O tú más tiendes que te amas? Ya, ya, pecah silamu lo que me dañó , lo que me dañó , yo, para ti docesan , yo te llame , lo que me dañó , lo que me dañó , yo, yo, para ti docesan , si te llame la llame , yo, pecah si Rahmo , yo, yo, yo , yo, yo , bueno, yo hayo sopo sincala mesti geledak mesti geledak lagi nanti lu gentenan waduh no gentenan lagi lu janjine gentenano ayo siap siap hati-hati minggu nanti tangguh ngantem gas pedesok pecah tadi papat wah canggung aku mau ngomong apa-apa terus bet kok gue ngomong ngomong barang aku sudah ringan ke ati mungso yang sama Oh Oh aku tak hambung loh ini sih ngomong tambahan es que eso... hahahaha website Brincuente es decir Sundar en la gente es copy aluminio no bien ¿cientes de nuevo? ¿sí? ¿qué es como? ¿no es algo que hispilíbete? ¿a algo que diga? ¿se lo que se ha probado? yo de al umar matiz se lo que se va tirada ¿como desajil? ¿es lo que se va? ¿vale-o? ¿ví? ¿l? ¿no? ¿verdad? ¿qué es lo que? ¿verdad? bueno aquí ah a que eh ah aqui yo yo no que quiero ah 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 wow voy a pasar a pasar dinero solamente hay y yo sea cuat-cuat molestos no 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 Yes, gracias ¿Cómo te veo qué? ¿No me pudo? ¿No me pudo? ¿Por qué me pecah? ¿Cómo te veo? ¿Puedo ir a la cama? ¿No se ha�? la costa bien pues me gustó que me gustó lo habrá poco más a la le ginta de gente y yo 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 no manejil di jambak sapi naide petro vio jongeleleng masakmung gembilo siramu lakandaki raden percutor raden salam anah naryo ngjengil sungguh nih bapakku ngjeng wah yuk ini melayu melayu urawo bubar mawut ngbeten kanten kantenan dipun terat jangpo no kawan Petro Gareng Alian Bagong Alianipun ngamuk punggung Menawimboten Raden Janoko Mewah Raden Warkudoro Kulo Kintan Perkaispun Kumboten Bade Rampung Munggo Kulakuring rangke dateng ponokawan Dato Sarono Wurungeng Broto Yudo Joyo Binangon Petro Nolo Gareng Bagong Aku ingin merpetu Kulakuring 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 Dato Sarono Warkudoro Kulakuring Kulakuring Lalu Dato Sarono Warkudoro настan los nicasos, no nos lo comprar aquí ustedes podrán son militantes los independence de los muros los muros venida el gobierno los bienes ah bueno, estábamos los detrás se le dano vas bien a perder esa es el gobierno se le daría y dice dice que yo dice que yo el gobierno y yo y yo y yo y yo es es lo que es lo que es es la la es 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 ahora lo hanctor nochmal no tienen negocia entonces donde una persona decande ahora tudo iba a ser y aquí ya Esto va a matar lo decía. la cara nando ahora ya que le maté Kabeh wey pasrahweig en apuntan gero Pedro no 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 ¿Dónde entiendes? ¿Aún lo que oponemos? ¿Qué te enseñas? ¿Qué te enseñas? ¿T cannabis? ¿Qué te buscara? ¿He? ¡Ejo, ajo, eh! ¿Qué? ¿Qué te buscaba? ¿Qué te buscaba? ¿O te buscaba? ¿Qué te había hablado? ¿Qué te buscaba? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? . ¿Va donde sale? . ¿ mainly Fantastia? . W grandfather. ¿ No eres Ac thanks? yo no loco como yo ngari bombom santai 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 jenggo Sure asumo tiutos Bapa kan boyang dorabar ikum dorayan daro janok ko yo. terus tu kera tu kera kera si wo tu kera kera guwock glot rame banget iban yava kera kera guwock ahh ahh eh y senstare eh nah no enge enge tu kera menang sobo ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué es lo que pasa? Yo solo quiero algo que me ganen, pero le voy a jugar y yo rancido. ¡Muchas de verdad! ¡Ya, claro! ¿Quién lo entiendo en él? ¿Para qué pasa? ¿Para qué pasa? No todo, yo me doy lo mismo que haga que me da ver a piano no entiendo. ¿Todo eso? Luego, lo único que va hacia abajo, ¿Para qué pasa? ¿Cómo? lo mejor dude a Garicolo mejor marzo y mucho breve no en cuando No y en parte mediante ya Malaya Malaya no Hori 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 Los 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 Cómo les escuché para que todos los niños. Pero aquí se apuntan mucho. Los niños se apuntan mucho. Los niños se apuntan. Los niños se apuntan. ¿Qué? 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 Conconoco, Conconoco. Si se apuntan de un metro, los niños se apuntan al pudor. ¿Las? ¿Ale? ¿Las? ¿No? 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 ¿Se hicieronalk? ¿Se ref des s ya en elojamiento? ¿Se refían de los pocos? ¿Se refían los pocos? ¿Hm? ¿Se refían los pocos? ¿Con unido? ¿De cómo? ¿Se refían, ¿acaba? ¿Acaba profundo? Si se refían... ¿Te refían? Si se refían... ¿Te refían? ¿De qué? ODY PER LINCÓRIVAS hätte mi nardónas, que muchos j lo dasar ¿no? por la ciudad hasta el mes trasero ya era esto eso像 Rapatio ¿la soma una dices Uma güeyelfa? así es ¿lo miras nada? ¿sabes algo? así es yo entonces no conformやって cuando uno de repente ya les comes a la calonía lo que tengo dinero si el bien en sí, lo que le damos al aprecio y a la vez que me voy a dar a la vez que me voy a dar a la vez, me voy a dar a la vez ¡No! no... 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 ¿entendiste? ¿Cierto? ¿Por qué lo que me voy a dar a la vez? ¿Por qué le damos a la vez? ¿Cierto? ¿Por qué le damos a la vez? ¡Ah, que le damos a la vez, pues, ¡perdí! ¿Vale? ¿Aguas le damos a la vez? ¿Aguas a la vez? ¿A la vez que le damos? ¿Se necesita? caselo que después una de todas estas en la emoción no, no te voy a salir en el corazón Yo lo que cuido, ¿es lo que cuido? ¿La que cuido? ¿La que cuido. Ya que cuido mejor, yo me cuido. Luego, a grabar tu una warranty. ¿Como lo? Yo lo que cuido, todos lasas. A que lo cuido. el alugoro lo bueno entonces yo le di yo y a una no, hay una respuesta hermosa a Melayos sino el dazu supiramente hay una respuesta hermosa no hay una respuesta no, hay una respuesta hay una respuesta hermosa ¿estás perseguido de eso? si, lo sabes y si no lo ver ¿cómo es? yo le de miinkas una mañana de mi mañana tengo dos casos cuando tengo dos casos en Melayos aluboro balik aku siap tenani en el bate-lair batas maksud aku ngapusik oh ayah nincsa gedangan iku no boton ngapusik yakin sumpah bumi nanget tadi saksi ibu perdiwi kareng pokoran jandang ngurang kapi tanpa pantat tanpa klosen ibu perdiwi kok kubungan ibu kubungan ibu kasmoro no tambah no no tabari ngambil neng neng kuburku jano korab di alugoro balik siap titik prani manganak hanong parijoto baklumim baklamun mambeng lerumbak ing sekuruh hangro ini apa ya kok ya cindera mata cindera mata degolung locak ini hari buruk rapor saya jajal batuk no batung itu tembak no ii ini iya tembak no rapor cak tadi papa tak burunik silahkan di atas kek dari ngekel pusoko di sembah sekeping telur siap di atas kek tangan kek ujian tangan kek tangan tangan sekepung di boling nge-klerudah tangan tanang tangan tangan ya wih tangan kiwo tangan kiwo ¿Qué es eso? tengo que llegar también yo j saga de me y en cierto cara a mi carro al respecto por можно para más mal doesn't matter no 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 nada la verga ayualu ah y oyer y oyer IMGIR yo ya ya hey a Por ejemplo, meicez y fly, voy un destino... ...que, voy otro maravilloso. Lo nemoy reen, díaz maravilloso de la tierra. Nada que tiene que ver.. No, de esta adиabla la tierra díaz de morir a los intendente. Ya ahora te acompaña,他 diría oís? Ya no, ¿sí? No, 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 te acompañas tú? No, adalah, listo lo que. yo maté de la que huaque yo durmán de madad y bolas dewa yo voy a carmón ni ngomongan ito oye si agar dewa patroco capka carita gai kecap gai merica raten chanogo raten verkutaro eh chanogo eh verkutaro ¿Querrisa? Yo ¿Querrisa? ¿Anos manengka jalanat, ¿s up orejas, presidente? ¿Andes qué digo? ¿Andes qué digo? ¿No? ¿N لي temos que, ¿Qué dices Tomorrowense Confolithic? ¿Aquí de ir estar aquí por unaarenth admラ forgive Heria, yo me acuerdo que nosotén ya en golo aku dadi wujud bako no sejatin aku kadang mono teman duro rabu bolotiwa koko rabu no bote ninton dilepatu kok ingin kegiatan ipu naluguru satu mah wujud bako adikku diwajit bener mengguno opoto sababekin aku saya wujud dati bakong berganda aku ambilani waru bako mengatan iya panceng bener jadi pun terjauh opoto sababekin ngikor-ngaruh ponokawan ponokawan badiku lo buntu lepetakan pontering pakun jalan wuluh apakah ada kasus pencurian ngikutin kokohan berang apa ngikutin boku ngikutin genjasi korek karo ponokawan kwek railin jalan kwek railin kwek di dimong karo pedro karo garek karo bako dimong wes mono wes kuncong nanti gelong wes jabang nanti ceraplang wwes baisi nganti tua apa kwek rngi laki laki lelabuh ane nolo kareng pedro karo bako ha negwar matenipedro kareng bako katamu manduro se ngonan terima ayo tanda ngonok kya yalu kuro charo anus maning jajan sotaneng bahwa nubu eh plesan orang arti doiki panjal maning noto manduro brabo anus da kapora wendoro charo kaberti dokarakun anggapun akurakun anggapun akurakun kene bali eh kurang sisi kwek naik isi ngabe tulangan aku ajar kwek ngerti ee eh samaan ko ya kiritaklidih karyo ratuan hati doka melaku rano rano biye janoko batih gula karang kwek tadi aku kwek naikun aku kwek naikun aku kenosoteng jayalugoro dati bago nge ta ¿Qué es tan entipiado? ¡Puedo trajes de monstruo! ¿La guyol dice? La que yo me da como ser aqui, creo que me extraigamos de mi casa. ¿Qué? ¿No me extraigamos de mi casa? ¿Cierto? ¡¿Cierto! ¿Cierto? 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 ¡¿Cierto! ¡¿Wangertú aqui! ¿Cierto? ¡¿Cierto! ¿Lo entieres, decirte? ¡¿Bien, lo entieres, lo entieres, lo entieres! ¡¿Cierto! ¡Suscríbete! いたipun kadr'g illang wujudengo Teo tadi jod bacóng iałabacó conquem aking igual aking Aking entabanku Aking say nap he lo mal porque... ...y esto mal según lo mái en general los que di chisme ...aguése los porque los que se encontrannan con coimas que para ellos como se encontrannan una pereconsa, una pereconsa, una pereconsa, una pereconsa, una pereconsa, alongside la paz, una pereconsa, ¿ also lo que estamos a? No, no. La pereconsa, ¿sí tegas, con los pereconsas, no? ¿ Ya estamos a? Quiero, tegas, a los pereconsa. La pereconsa, ¿sí tegas, bueno, si tegas. ¿Cuándo quiero, quiero, yo. Ana, pereconsa. Apanoh, wow. shreds. la llama una la 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 ¡Gracias por ver el video! ¿me tiene burro rombong? ¿bien? ¿por qué? ¿curo roma? porque la borrón en el agua es vamos a ganar ¿pero si esto volvió, pasa? ¿no? ¿na arrojón? ¿no? ¿la�리7? ¿no? ¿no lo retocentó a matar y me jathezzo, que me matas ... ¿no? 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 ¿eh? ¿yo no? ¿no? ¿qué? ¿no? 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 ¿¿no? ¿no? 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 no? ¿no? 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 no quedo he no por eso así se divide la otra yocó 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 ¿Qué? Después… Cuando volví al día, cuando volví al día, si fuera de vuelta. ¿Qué después? No, 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 no. ¡Lú, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? y con con eh y en el arco porque sebrono en paz en uang dugal que arisan usó ojo ditúdó en góndo a 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 en un nacen, n Tageso eran santos que era un padre un padre llorged un padre ¿había? no te díaz ¿sabía lo que fue? ¿gá? ¿en qué? ¿sabía, no? ¿qué? ¿ACEgá0? ¿no es lo que me ha gustado? ¿a que me ha gustado? ¿no? ¿sabía lo que... ¿ toujours que me hagas? ¿es que me hagas? ¿no? ¿no? así que pueden hablar de aquí o pudor de los niños y algunos de ellos si te di cuenta no te digo no te irá a ti es el tenía que ver el padre de comer y ahora hay que ver el padre y si nunca vas bien y si te dirijuan un dinero eso es si te ¿chuga abarán si te haído en el million? ¿chuga abarán el niño no le no por el negro Cuomo dicha A weirdo a igual que te abbas tu muebles soy duro taca no ensillo jom чет ộm yel want counsel the los y no en tenis we eh eh el agua no i kidoque oceán de los otras personas que ya ya que no 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 marxanima von rosa me lo es y mentir PATA ito Practic そino y'all ha ¡Suscríbete al canal!